para enfrentar a la jazz. Escape Muy buenas tardes y bienvenidos a Los Planes de Escape. Hoy los saludamos desde el lanzamiento del Festival Nacional de Música Colombiana y me acompaña Nico Gemma, uno de los expositores más grandes a nivel nacional de nuestro folclor. Maestro, cuéntenos por qué es importante este encuentro. Bueno, Valentina, te comento que como uno de los grandes exponentes de la música folclórica del Caribe y de las costas colombianas, siento un orgullo muy grande e inmenso de ser invitado a este sensacional Festival Nacional de Música Colombiana. Esta vez se celebra el 33º Festival y es un orgullo estar presente una vez más en este festival porque es donde se resaltan los valores de los grandes artistas de Colombia. Bueno, maestro, muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en Ibagué. De otro lado también me acompaña la Secretaria de Cultura. Muy buenas tardes, bienvenida a Los Planes de Escape y a las cinti noticias del mediodía. Secretaria, cuéntenos acerca de las actividades que definitivamente no se pueden perder. Bueno, tenemos una gran cantidad de actividades para todos los públicos, desde los niños, jóvenes, adultos. Tenemos serenata para Ibagué, un recorrido musical por toda Colombia, donde también tenemos una gran expresión del folclor colombiano. Entonces invito a todos los colombianos a que nos visiten, a que nos visiten Ibagué y que se gocen de este festival que es Patrimonio Cultural de la Nación. Secretaria, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Los Planes de Escape y a las cinti noticias del mediodía. Pero ahora yo me conecto con mi compañero Marco Vergara, que nos saluda desde el centro de la ciudad. Marco, buenas tardes, adelante. Bueno, ¿qué tal Valentina? Y la saludo hoy desde la localidad de La Candelaria con esta nueva temporada que trae Guadalupe, años 50. En estos años precisamente Guadalupe Salcedo, jefe guerrillero, implementaba todo el terror en esa época en los llanos orientales. Y tenemos esta obra desde los años 76, se está presentando, estoy precisamente...